Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser muy cortito, pero muy claro y muy directo. ¿Se dan periquitos en adopción? No, no es ninguna broma, no, no pretendo que llenéis esto de comentarios porque sí. Es real, es cierto, no son mis periquitos, pero le vamos a hacer un favor a un suscriptor. Le vamos a hacer el favor a Jonathan, que me ha dicho que tiene varios periquitos en adopción, porque tiene demasiados. Y con esto de la nueva ley de bienestar animal, la verdad es que complica mucho encontrarles salida. Entonces me dijo, oye Luti, ¿por qué no me haces un favor y si conoces a alguien, pues los damos en adopción? Y dije, pues mira, qué mejor que hacer un vídeo, que la gente lo vea y contacte directamente contigo. Tiene un par de condiciones, evidentemente tienen que estar bien, tienen que ir a un buen sitio. Y la segunda condición es que no se envían a ningún sitio, ¿vale? Yo no sé si por tiempo o por exactamente qué, pero no los quiere enviar, cosa que también comprendo, porque cuando tú se los das a una persona en mano, pues también conoces a esa persona un poco más quizá, ¿no? Entonces, ¿dónde están los periquitos? Bueno, os he puesto aquí una foto de Barcelona, porque es la provincia en la que se encuentran, pero están concretamente en el municipio de Manresa. ¿Vale? ¿Qué periquitos son? Pues bueno, yo lo estuve preguntando, me dijo pues que había algún pío, que había comunes, que había opalinos, había rostrales, había un poquito de todo. ¿Vale? Para que os hagáis un poquito una idea, me mandó este vídeo tan chuli, donde podéis ver la voladera esta tan maja que tiene. Me gusta mucho la cuerda, ¿vale? Porque además se ve que es cuerda dura y no se deshilacha con facilidad, ¿vale? Por ejemplo, el juguete este que veis colgando, el que es como de madera, que tiene, ¿cómo decir? Como una cuerda pero más deshilachada, eso es más preocupante, ¿vale? Igual que por ejemplo las campanas, hay que tener mucho cuidado porque les encanta estar picoteándolo y desplazándolo todo y es muy fácil que se traguen algún trocito de la campana o que se queden enredados en el tema de la cuerda esta deshilachada que os comento, ¿vale? Podéis ver pues eso que hay de todo, hay azules, hay verdes, con opalino, sin opalino, con rostral, sin rostral, hay algún pío, eso ya cuando contactéis con Jonathan o Jonathan contacte con vosotros, pues bueno, los que tengan en ese momento en adopción y los que os gusten, pues os quedáis. Bueno, desde aquí mandarle un saludo a Jonathan y a otro andeo, fueron de los primeros en adquirir a veces del aviario gracias al canal. Hicimos un vídeo en su momento que si no os ha salido una etiqueta os estará saliendo ahora, ¿vale? De periquitos que mandamos a Barcelona y bueno, pues como podéis ver están acostumbrados a estar en voladera, que os parezca muy bien. Bueno, tienen bastante luz, cosa que le falta a los míos y vamos a intentar mitigar. Y bueno, están hechos a vivir en comunidad, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer si queréis adoptar estos periquitos aparte de ir a por ellos? Y tener un poquito de paciencia, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que dejar vuestros correos electrónicos en los comentarios, ¿vale? No pongáis nada más si queréis adoptar. Ponéis simplemente el correo electrónico, yo se lo voy a facilitar a Jonathan. Aparte de eso os voy a dar un enlace a su Facebook para que directamente podáis contactar con él. ¿Y qué haré? Pues ir enviándole a él, porque además yo entro casi cada día a YouTube a ver vuestros comentarios, vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Ya os habréis dado cuenta. Entonces, se los iré pasando a él para que él vaya contactando con vosotros conforme tenga tiempo. Ya, pues bueno, podáis quedar con él, decidir pues cuántos queréis o cuántos puede dar él o cuántos no. Y pues a ver si tenemos suerte y entre todos conseguimos encontrarles una casa de estos pajaritos. ¿Vale? Esta es una de esas cosas que a mí personalmente me parece que se ha hecho muy mal con la ley de donestar animal. Porque pienso que esto está hecho para que a medio o corto plazo directamente ni tengamos animales en casa. Más allá de perros, gatos y extrañamente hurones. Pero bueno, entiendo que este no es el post o el vídeo para ponerme a hablar de eso, ¿no? Ya me he quejado en varios vídeos, creo que tres de la nueva ley de donestar animal. Y bueno, la verdad que lo que han hecho con ella para los aficionados, porque somos aficionados, nos dejamos mucho dinero en esto, mucho tiempo, está siendo bastante triste todo, ¿no? Como que sinceramente desanima a cualquiera. Pero bueno, ya habéis visto un poquito los periquitos. Recordad, dejad un comentario. No necesito que hagáis nada especial. Esto no es ningún sorteo. De hecho, sortear animales está más que prohibido. Que lo sepáis. Igual que hacer rifas con ellos o utilizarlo como reclamo. En este caso, simplemente quiero hacerle un favor a un suscriptor. Y en este caso, a una persona criadora de periquitos. Dejad un comentario con vuestro correo electrónico. O enviadme un correo electrónico a mí. Y yo se lo trasladaré a Jonathan. ¿Vale? Os voy a dejar en comentarios fijados mi correo electrónico. Para que podáis enviarme también a mí, pues bueno, un correo diciéndome que estáis interesados en adoptar, etcétera, etcétera. Y yo darle traslado a Jonathan. Y ya está. No tenéis que hacer absolutamente nada más. Si ya que estáis, me hacéis el favor y os suscribís al canal, pues yo encantada de la vida. Porque cuesta mucho y cada vez más subir en YouTube. Cuesta sacar contenido. Vamos a ver qué pasa con la nueva ley de bienestar animal. Yo sinceramente, tal cual lo tengo todo, no tengo intención de dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero en fin, uno nunca sabe. Muchísimas gracias, chicos. Espero que me ayudéis, que podamos encontrarle casa a estos pajaritos. Y como siempre, nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!